Hola chicos, bienvenidos otra vez a los Vlogs de Camelot. El día de hoy tengo a una chica bastante intrépida, por no decirlo de otra manera. Aquí se las dejo para que se presenten. Pues mi nombre es Filosofía Basica Fusano, me gusta que me digan topic. ¿De hecho de cómo te animas tú a participar en cosas? Pues ver, en la última estancia de Camelot vi unos cosplays muy bonitos, muy interesantes y que se ve que se esforzaron. Ya que mi cosplay de la última vez fue un poco improvisado, ya que no contaba con que iba a ver a comencé y como pude, lo pude hacer de última hora. Ok, eso es importante chicos, realmente no debemos de desanimarnos en la cuestión de ¿por qué no va a participar en este tipo de eventos? Aquí Sophie es un claro ejemplo de que aunque se haya enterado de última hora y aunque ella esté consciente de que no quedó el cosplay como ella, lo hubiera deseado, te animó y participó. Nada, ya nos podrías decir qué es lo que piensas presentar o lo vas a dejar como sorpresa. Sorpresa. Ok, lo tenemos, entonces ella también lo va a dejar como sorpresa. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les repito, mi nombre es Kitty, nos vemos en la siguiente emisión. Les recuerdo, Camelot, el día 8 de febrero en Salones Imperial. Les recuerdo, en la parte de abajo vamos a dejar lo que son las ligas de Facebook y de YouTube para que puedan ver más contenido de Camelot. Esto ha sido todo por el día de hoy, me despido, hasta luego. Bye.